Recuerdos de aquellos tiempos Los que quedaron marcados Cicatrices son las que llevo aquí dentro Cosas que en la vida suelen ser comun Como el día en que me corrieron Sin tener el por qué hacerlo Pero ahora no me arrepiento Me agarraron con un cuerno Me tenían encadenado Como si fuéramos nadie Cuando tenía mis derechos Solo peleaba de frente Nunca le temía la muerte Tampoco irme hasta el infierno Tantas fallas del gobierno Nos dejan para después Porque primero están ellos Así traen sus pensamientos Que se inventan puros cuentos Nada ha sido regalado Para que lleguen los verdes Y nos quiten los derechos De las calles soy graduado Los papeles no son válidos Solo valen los hechos Y yo aquí sigo derechos Soy firme desde el comienzo Cuántos locos andan sueltos Por los terrenos marcados Algunos ya están comprados Por las leyes que incluyeron La humildad de las personas Se divisa a simple vista Si son malos o son buenos Despido de todo esto Y no son solo palabras Es como están tantos pueblos Por las fallas del gobierno Por las leyes que incluyeron 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 Gracias.